A pesar de la pandemia, tenemos que seguir trabajando, atender bien a nuestra comunidad. Estamos aquí en Villa de Ayala, estamos aquí ayudando a realizar una limpieza para todo esto de la pandemia, para que esté higiénico y podamos seguir trabajando. Esa es una labor que es en beneficio de la comunidad y en beneficio de nosotros para nuestra fuente de trabajo. Sabemos que lo de la pandemia nos detuvo un poco, es a todos en general, pero sabemos que no fue definitivo y sabemos que podemos seguir adelante. Podemos seguir adelante con más fuerza y yo estoy convencido de que así será, con el apoyo del doctor Francisco Chiguel. Tenemos que, como gobierno, apoyar a todos ustedes. Porque sí impactó esto, sí impactó de toda la gente que hubo, los comerciantes, toda la alcaldía aquí presente, las pipas, todo, hubo mucha participación de todos lados. Y vea que... Estuvo muy bien de todos. Todos, todo muy bien. Este sistema en que hoy en día estamos participando, ciudad con gobierno, es por el beneficio a la comunidad. Entonces yo pido a la comunidad y a la gente que nos invita, pues que venga con su cubrebocas, que guardemos nuestra sana habitancia, que usemos el gel. Y que, pues hoy en día, esto que estamos haciendo en sábado, lo repitamos constantemente. Es en beneficio de nuestra propia salud, ya que, pues no es fácil combatir una enfermedad de ese calibre. Sí les agradecería yo a todo el público que no destruyan su gel, que venga con su cubrebocas, que guarden su distancia, y que no se aglomeren mucho, para que no haya esa fricción, ese roce entre ciudadano y ciudadana. Queremos agradecer infinitamente al doctor Francisco Chiguel Figueroa. Gracias. Gracias.